El prestigioso diario económico Financial Times ha publicado este lunes un artículo en el que analiza la situación económica de España, la que describe de retrasar y llega a referirse a España como un rezagado económico de la eurozona. A medida que las economías más grandes de la OE se recuperan de la crisis del coronavirus, una se queda muy atrás, España, dice el Financial Times. España tiene algunas de las tasas de infección más bajas de Europa, pero eso no parece estar proporcionando un impulso económico en relación con sus vecinos, punto las razones por las que la economía española no se está recuperando serían tres según el Financial Times, el consumo doméstico vacilante, el aumento de los precios de la energía que ha contribuido en gran medida a la inflación, y un retraso en el uso del Fondo de Recuperación de la UE. Este artículo desmiente al gobierno de Pedro Sánchez, que insiste en que la recuperación de España está garantizada, y que no se tiene que reflejar en las cifras del PIB. Gracias. 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 Gracias.